Diz el caballo, la cámara chambera Que está en Facebook diciendo que ahora tocamos temas de antaño Pero ¿saben qué? Esto es el mero mole, la calidad de la melcocha ¡Las cumbias! Marco Reyes Para mi canal es Rajita Marco Reyes ¡Hoy nomás! Éxtasis Si empezamos bonito, ¡Victor! Marco Reyes ¡Extasis! Marco Reyes ¡Hoy nomás! Éxtasis ¡Mira nomás que chulada! ¡Tonia! ¡Tonia Camacho! Éxtasis ¡Ajá! Presión ¡Que empiece bien, machín! Éxtasis ¡Extasis! ¡Suéltalos, amores! ¡Suéltalos, amores! ¡Suéltala! ¡Dales, sabor, dales, sabor, dales, sabor, dales, sabor, dales, sabor, dales, sabor, dales! ¡Impresión! ¡Ay! Éxtasis ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Verás de la Cine! ¡O semana siempre! ¡ plugins! ¡Hoy nomás! Basta ya, basta ya de mentiras 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 Basta ya de mentiras